El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue reelecto sin sorpresa para un segundo y último mandato de cinco años, con el 97.66% de los votos de los diputados del Parlamento. Díaz-Canel, un ingeniero electrónico de 62 años, gobierna Cuba desde 2018. Fue el primer civil en tomar posesión del país desde los mandatos de los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes mantuvieron el poder desde el triunfo de la revolución en 1959, mientras que los críticos del sistema político cubano señalan que el proceso electoral no da cabida a voces opositoras y que el Parlamento respalda sin discusión al oficialismo.